Nosotros hoy estamos aprobando la accionación del IVA del corte del asado de 10 a 13 costillas. Esto probablemente empiece a regir a partir del día jueves, en donde la población va a poder acceder al asado típico, tradicional, que está acostumbrado a comer. Esto no es el asado del Pepe, no es falda, no es un asado para gente humilde, sino es un asado para toda la población. No hacemos distinción. Lo va a poder comprar en el eje de los 230 pesos el kilo, a partir del correr de esta semana, cuando se promuegue la ley. Hay que reconocer el acuerdo entre la industria, los distribuidores y los carniceros para hacer este esfuerzo y para asegurar un stock en el eje de las 1.500 toneladas. Es una accionación que tiene vigencia por un mes, pero a su vez también está facultado por el Ejecutivo para ampliar esa accionación. Entonces, es una de las tantas medidas que el gobierno está tomando para paliar el embate inflacionario que a nivel mundial está aconteciendo por el aumento del precio de los alimentos por la guerra entre Rusia y Ucrania. La medida es tardía, se podía haber hecho mucho antes, que es muy pequeña. ¿Cuánto incide esto? Bueno, lo que dice la encuesta de hogares es que el asado incide aproximadamente 1% en el consumo de los hogares. Así que si yo le rebajo el 10, incide 0.1, 0.1% en el gasto de los hogares. Eso es lo que le va a bajar el gasto en los hogares por esta medida. Se podrían haber puesto más productos, se podrían haber puesto más meses, porque ¿por qué se pone un mes? Y solo una vez se puede renovar. Podrían haber sido más productos, pero bueno, como dice el saber popular, toda monedita sirve. Y entonces, aunque sea un 0.1%, vamos a votar esta medida. Pero diciendo que es, repito, tardía e insuficiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.